La Organización Mundial de la Salud se disculpa ante la República Democrática del Congo por los abusos sexuales cometidos en el país durante el brote de ébola entre 2018 y 2020. Tedros Ghebreyesus calificó de desgarrador el informe que identifica más de 80 presuntos casos que implican al menos a 21 trabajadores de la organización durante su misión en el país. Lo siento, lamento lo que esos empleados de la OMS hicieron, supuestamente en el momento de servirles y protegerles. Pido perdón por el continuo sufrimiento que este suceso causó a esas personas que han tenido que revivir aquellas experiencias al hablar ante la Comisión, deploró Ghebreyesus al detallar numerosas faltas y negligencias que denuncia el informe en el que decenas de mujeres aseguran que les ofrecieron trabajo a cambio de sexo. Los abusos, que incluyen nueve denuncias de violación, fueron cometidos por trabajadores nacionales e internacionales. Las mujeres víctimas de abusos sexuales habrían sido incitadas a beber alcohol y obligadas a mantener relaciones sexuales en hospitales. La OMS asegura que ha restringido el contrato a cuatro personas que aún siguen en nómina en la organización. Gracias. Gracias. Gracias.